Dice que ese es un proyecto agrario que está en Cabo Vete y eso está a un kilómetro de aquí. Antes del Estadio Julián Javier están esos terrenos. Son de las cosas que se ven aquí. Bueno, dice el Gabinete Social del Gobierno, oigan esto, que hay cien mil, ciento mil y pico de los que están en el programa Quédate en Tu Casa, que no son pobres. Hasta Dani Alcántara, el comunicador que está en el programa de César Medina, parece que los señores, ¿cuánta corrupción? Mil ochocientos y pico de millones de pesos. Y lo bonito de casa es que la necesita, de verdad. Ay, que la necesita, no sé, esto es increíble esa vaina. Pero, vuelvo y repito, ya está bueno de denuncia. Este pueblo no quiere denuncia. Este pueblo quiere acciones. Yo no quisiera pensar. Yo no quisiera pensar. Y yo sé que el pueblo está pensando eso mismo. Que Luis Abinader, que no se le ocurra. Aquí dice, hola, amigo, es Virginia. No le escribía porque se me dañó el celular de Samaná. Gracias, Virginia, gracias. Gracias, doña Virginia. Yo quiero decirle que no quisiera pensar. Vamos a ver esta llamada. Buenas tardes. Oh, adelante, Samaná. Oh, adelante, Samaná. Yo les voy llamando para ver si la gente, los periodistas que eran bocinas, que estaban cobrando los ciento mil y trescientos mil. Allá, los Medina, ese grupo de gente, ¿qué le van a decir al país ahora porque son tan moralistas? ¿Y qué le pueden decir? ¿Y ahora ellos no sabrán qué decirle? ¿Qué le pueden decir? ¿No le van a decir nada? ¿Qué le pueden decir? Que estaban en las papas. Mira, ahí quitaron cuatro periodistas, entre ellos Abigail Soto, Gerardino González, Ramón Puello Baez, que cobraban doscientos mil pesos. Y por eso esos tipos se mataban, se mataban por el gobierno. ¿Doscientos mil pesos podría ser por los...? Los ocho años que duró Danilo, son unos chelitos. El boli, el boli, Bolívar Valera, que dice que los peleditas los suelten en banda, que ya no quiere. Después de la visita que hizo al palacio, ya no quiere nada. Buenas tardes. Buenas, Omar. Sí, buenas. Gran saludo para ti. Igualmente, igualmente. Mira, ese caso de estos periodistas bocinas del PNB, del gobierno de Danilo, da vergüenza que un país donde hay tanta hambre y tanta miseria, aquí se estuviera derrochando tantos millones de pesos. Así es. Hay que ver la prioridad y la necesidad de gente que necesitan tener, aunque sea una tarjetita de esta. Y estos buenos pendejos sirviéndose con la cuchara grande. Y tú ves el caso de César Medina, con... Digo, de César, no, es una eternidad, del caso de Miguel. Sí. Espérate en los próximos días que hay otro escándalo que se va a destapar por ahí, sobre unos terrenos también, con otros funcionarios del PNB de aquí de Macorís. Ay, María Purísima, pues yo quiero ver eso pronto. Ya tú sabes. Pues gracias, hermano. Miren, señores, entonces, una van de calle, otra van de arena. Esos son de las cosas que el PLD hace. Pero el PRM también hace su cosito. Ustedes van a ver esto, señores. Ustedes van a ver esta locura. Aquí tenemos a Franklin Miese. Buenas, Franklin, hermano. Bueno, Omar, aquí estoy, deletando, con ese prestigioso programa. Omar. Gracias, hermano. Ya estoy cansado de tantas denuncias. Yo me cansé de tantas denuncias. Ya tú te cansaste. Me gustan tus orientaciones, pero ya yo no veo a nadie. Yo te veo a ti, pero yo me cansé de denuncias. Oye, ¿qué propones que estaban cobrando? Esto hay que quitar. ¿Qué? Hay un déficit. Vamos a buscar esos cuartos. Vamos, vamos. Bueno, mira. Para acá, Omar. Déjame decirte. Da escalofrío ahora que tú hablas de ese déficit. Hoy estaba viendo los déficits que está afrontando el gobierno. Estos son los resultados. Los déficits, señores, miren. Esto va a ser terrible. Aquí va a haber una situación difícil. El déficit fiscal sobrepasa los 400 mil millones de pesos porque se han desplomado las recaudaciones por la cuestión del coronavirus. El gobierno va a tener que acudir a préstamos, a seguir endeudando el país. Entonces, se calcula, lo nunca ha visto, que el déficit va a llegar a un 13% del PIB. Eso es una cosa. Mira, que a mí me descalofrío. Vamos a ver esta llamada. Buenas tardes. Sí. Omar, oye, a donde comenzaron a meter las patas de la peremedita. ¿Cómo tú crees que se le puede dar 160 mil pesos de una pensión a Bícáfaro? Cuando eso se le puede dar, cuando eso se le puede mantener 16 gente. Bueno, pero... No lo ponte porque ni ni que van a vivir esto el tiempo. Oye, lo hizo, lo ha hecho Luis Abinader. Pero también lo han hecho los peledeístas. Los peledeístas lo han hecho, los dos lo han hecho. Sí, pero los otros han puesto 200 y 300. Está mal puesto a los lados. Pero vamos a ver esto de los perremeístas, señores. Oigan, qué locura. Mira, miren, esto es lo más conchoprimesco que yo he podido ver en toda mi vida. Yo quiero que me dejen ahí la llamada. Déjenme ahí la llamada. Para que ustedes vean esto. Para que ustedes vean esto. Miren, resulta que dos dirigentes del PRM en Baibé de Mau. Aspiraban a ser gerentes del IAD en Mau. Y no había forma de ponerse de acuerdo. Mire, que estamos ya a 3 de septiembre. Y el gobierno se juramentó el 16 de agosto. Y ya toda la gerencia del IAD, el señor Leonardo Faña, que fue hasta Dios que no lo pusieran en agricultura, que yo mismo, yo mismo, por la actitud que asumió frente al ministro administrativo de la presidencia en el gobierno de Danilo Medina, con la cuestión de la mafia del ajo, yo mismo me solidaricé con él y dije, bueno, pues te saldría un excelente ministro de agricultura. Pero con lo que Faña acaba de hacer hoy, ese señor se ha descalificado. Es una locura. Ustedes van a ver esto. Porque eso es percibir el Estado, como usted es dueño del Estado, para resolver problemas de disputas que tengan gente. ¿Saben qué locura hizo Faña? Y ustedes lo van a ver eso. Les voy a presentar las discusiones de los diferentes dirigentes del PRM que aspiraban allá. Y la solución que Faña le dio a eso, los dos aspiraban a ser gerentes. ¿Sabes lo que hizo? Men, mira la solución mía es que el gerente y el sugerente van a ganar lo mismo. O sea, con los cuartos del Estado, no, pero es una cosa. Dile a alguien que me la ponga. Y observen esto, observen esto.